Atención a esta noticia. Dice, Miley firma un pacto económico, social y fiscal con la mayoría de los gobernadores argentinos. Esto es un punto de inflexión, dice directamente. Señor Solaeche, estamos viendo a un Miley que está actuando como una gran estadística, que está poniendo orden a Argentina y que hasta los kinesistas se están poniendo de su lado. Bueno, recuerda que hace unos meses aquí en tu programa hablamos del presupuesto de Miley, como algunos gobernadores o algunas provincias todavía no había decidido el presupuesto y que por lo tanto lo tenía a cero. Bueno, esta ha sido una reunión importante, diría yo una reunión histórica, puesto que han asistido más de 18 gobernadores, aunque se ha notado la ausencia importante a este hecho histórico de Estela Martínez de Perón, Cristina Fernández de Kirchner, el propio Alberto Fernández y Kilikov, de la provincia de Argentina, que es un poco el gran gobernador de allí, de Argentina. Miley ha hecho unas declaraciones muy importantes, sobre todo una frase que a mí me ha gustado, no somos dioses sino solo hombres y bueno, y él lo que no está dispuesto es a que se vuelva a repetir todas las actividades, todas las actuaciones que lógicamente han sido perjudiciales a Argentina, no está dispuesto a repetirlas y así lo ha hecho saber a todos. También indica cómo en el área de educación, que es una gran partida de gasto del presupuesto de Argentina, cómo anteriormente se han estado disputando esas partidas de gasto, que es la universidad para ti, que es la universidad para mí, etc. Y lo que viene a constatar Miley, que no solamente en Argentina, sino en gran parte del mundo, es la desconexión que hay actualmente entre lo que es la formación universitaria, la formación académica, con el mundo de la empresa, con las necesidades del día a día. Por tanto, lo que pide Miley es adaptar esa formación al mundo real, al mundo empresarial, donde quizás no todo sea tan importante como el mundo universitario, sino en el sentido de titulaciones superiores, sino que también hablar de la formación profesional, hacer un hincapié muy importante en lo que es la formación profesional, cosa que desde Europa venimos haciendo ya desde hace años, porque también detectamos el mismo problema. Esto lo que indica ha sido la inmovilidad de los gobiernos anteriores a Miley y que Miley inmediatamente lo ha detectado y lo quiere poner en práctica. Vuelvo a repetir, la educación conectada con el mundo de la empresa y eso para Argentina será importante. Hoy hemos visto unas imágenes, pudieran ser especialmente criticables, en la que el presidente Miley en un desfile militar iba subido a un carro de combate. Yo lo que, en vez de interpretarlo como una crítica, quiero verlo como un apoyo manifiesto de Miley a las fuerzas armadas, con el triste recuerdo de Malvinas y yo creo que el presidente Miley quiere retomar lo que es el orgullo patrio y ese apoyo a las fuerzas armadas de una forma directa, interviniendo en el desfile militar y subiéndose a un carro de combate. ¡Gracias!